Estamos con los gran alquilados chicos, ¿qué tal, cómo están? Bien, muy contentos de poder poner nuestro granito de arena con la gente que más nos necesita, pero es un país que nos ha recibido muy bien, que nos ha dado mucho cariño, por el que hemos girado, hemos comido delicioso, hemos conocido lugares hermosos, y bueno, la vida nos da este deber y esta oportunidad de devolver un poquito del cariño que se nos ha dado, sabemos que hay gente que nos necesita, veníamos a un festival inicialmente, el festival fue aplazado, se subió la música. Estás emocionado muchachos, gracias a todos nosotros, todos los peruanos, que estén aquí apoyando, qué bueno realmente. Es una oportunidad que tenemos, aprovechamos para decirle a la gente, todavía se puede ayudar, se necesita mucha agua, se necesitan medicamentos, se necesitan alimentos, así que todavía estamos a tiempo, hay que ayudar, hay que ponerse en el lugar del otro, así que vamos a ayudar. ¿Hasta cuándo se quedan en Perú? Vamos a estar hasta mañana, hasta mañana llevamos dos días, ya mañana partimos para cumplir compromisos en Colombia, pero bueno, la idea es hoy poder recolectar la mayor cantidad de ayudas que podamos. Coméntenos más acerca del festival. El festival hit no se ha cancelado, siempre está aplazado, están todos los artistas que estamos hoy acá, Sebastián Yatra, May Bahía, Martina La Pelegrosa, Fanny Lu, va a estar también J Balvin, es un festival bien grande, es un festival que sabemos que van a recibir con mucha alegría, y bueno, cuando llegue el festival vamos a estar celebrando, nos están regañando en este momento, vamos a estar celebrando que Perú se está levantando. ¡Gracias!